La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla, invita a asistir al ciclo de conciertos de artes sonorofonósferas, donde se exploran las fronteras creativas y sonoras de la expresión musical contemporánea tanto a nivel nacional como internacional. Como parte de esta actividad, el próximo 31 de enero se presentará en el Palacio de Cultura de Tlaxcala a las 18.30 horas la agrupación Dan Dailar, informó Abel Benítez, coordinador de La Colmena. Estamos comenzando y tenemos varios conciertos que tienen que ver con el arte sonoro, la música experimental y la escena internacional y nacional y local. La agrupación incorpora elementos de psicodelia, dream pop, synthwave y sonidos ochenteros en sus composiciones, que destacan por la presencia de osciladores, sintetizadores y efectos de guitarra dando forma a paisajes sonoros y atmósferas envolventes. Este siglo de conciertos se llevará a cabo el último miércoles de cada mes, coincidiendo con la noche de museos. Por otra parte, Abel Benítez señaló que ya están abiertas las inscripciones a los diversos talleres que ofrece el Centro de Tecnologías Creativas. Tenemos programado nuevamente nuestros talleres, por ejemplo, de herramientas básicas para adultos mayores, actividades para niños, para jóvenes. Constantemente se irán desarrollando en todo el año las diversas actividades, las actividades steam que se darán en verano, diferentes cursos como cine de música, para videojuegos, por ejemplo, vamos a tener unos pequeños ciclos de cine. Este año también están programados los eventos Zumbidero, la Feria Geek, el Festival de Inmensidad, entre otros. Las personas interesadas pueden consultar las actividades en las redes sociales de La Culmena. Con información de Edith López, Coracid Noticias.